Vamos a realizar el patronaje de este mono o enterizo y lo primero que voy a hacer es iniciar por el delantero, voy a tomar un papel y voy a doblar de esta manera porque necesitamos nuestro delantero completo, o sea, todo nuestro delantero lo vamos a trazar, pero lo voy a trazar así a doblez de papel. Este va a ser el centro del patrón y voy a hacer un rectángulo, entonces voy a escuadrar una primera línea, que sería la línea espalda y acá voy a marcar el largo talle. Este mono o enterizo es a medida, es más o menos una talla L, lo voy a realizar en una tela bengalina y esta tela tiene bastante elasticidad, así que hice reducción de 10%. Entonces voy a trazar un rectángulo talle, que en este caso son 49 centímetros, por cuarta de busto, que son 25, ya incluyendo la reducción, ya teniendo la reducción son 25 centímetros. Entonces, talle 49, cuarta de busto, vamos a realizar un escote base, por esta línea espalda voy a trazar 7 centímetros y hacia abajo voy a marcar 9, trazo una línea curva uniendo estos dos puntos, aquí ya tenemos el escote base. Vamos a marcar mitad de ancho de espalda, que en este caso son 19 centímetros y voy a escuadrar una línea, más o menos unos 15 centímetros, le vamos a dar la caída de hombro, que son 3 centímetros, esta medida es estándar para todas las tallas, unimos con el nacimiento cuello-hombros, bajamos 3 de caída de hombro. Vamos a marcar la altura del busto, 30 centímetros, ¿sí? Marcamos 30 centímetros y voy a trazar una línea y ahí tenemos la altura del busto. Por el costado vamos a marcar mitad de ancho de espalda más 3, aquí estamos realizando nuestro base, entonces mitad de ancho de espalda 19 más 3, 22. Desde la caída de hombro vamos a marcar la mitad de 22, que serían 11 centímetros, y aquí entramos 2 centímetros, ¿listo? Entramos 2. Estos 2 los vamos a unir con la caída de hombro y hacia el costado lo vamos a trazar en curva, entonces voy a utilizar la regla de sisa, formando nuestra sisa. Vamos a marcar por acá separación de busto, vamos a marcar, tengo de separación de busto 20 centímetros, pero le voy a colocar la mitad, serían 10, le voy a quitar medio centímetro para que sean 9.5, ya que esta tela tiene bastante elasticidad. Entonces trazamos una línea, con mitad de separación de busto menos medio centímetro, ¿listo? Aquí trazaríamos nuestra pinza, entonces marcamos un centímetro a cada lado. Ahora vamos con la cintura, antes vamos a terminar nuestra pinza, de esta manera, ¿listo? Vamos a trazar la cintura, vamos a trazar la pinza de cintura, la cintura nos queda en 80 centímetros, entonces la mitad sería, la cuarta parte serían 20, más 2 de pinza, 22. 22. Dejamos este punto acá, vamos a marcar nuestra pinza de costado, entonces el talle delantero tiene 49, el talle espalda es de 46, o sea que la diferencia son 3 centímetros. Trazamos una pinza de 3 centímetros en nuestro costado, de esta manera, ¿listo? Y esta pinza, perdón, este costado lo vamos a unir con la pinza, así, en línea punteadita, porque ahorita lo vamos a corregir cuando cerremos la pinza. Ya tenemos acá nuestro delantero, ahora con mi rodajita voy a traspasar todo este patrón para pasarlo al otro lado. Para esto voy a utilizar mi tapete de corte para no dañar la mesa. Ahora voy a recortar. Gracias. Gracias. ya tengo mi patrón aquí completito ahora voy a sacar el básico del posterior y luego continuamos con la transformación de nuestro delantero bueno vamos a marcar nuestro largo detalle que son 46 centímetros para nuestro posterior escuadro línea espalda largo talle y ahora cuarta de busto marcamos por acá para formar nuestro rectángulo 25 centímetros cerramos rectángulo y ahora vamos a formar nuestro escote base por la línea espalda marcamos 7 y hacia abajo marcamos 2.5 que esta medida es estándar o sea para todas las tallas y unimos en una curva mitad de ancho de espalda 19 recuerden que estas medidas a los contornos ya les hice reducción de un 10% escuadro el ancho de espalda caída de hombro 3 centímetros y uno con enlacimiento cuello por el costado mitad de ancho de espalda más 3 de las 19 más 3 22 y desde la caída de hombro la mitad de 22 que serían 11 centímetros aquí entro medio uno con recta hacia arriba y hacia el costado lo llevo con la regla de sisa o sea en curva listo bueno en la cintura sería 20 20 centímetros más 2 de pinza 22 22 incluyendo la pinta aquí bueno ya unimos el costado con la sisa y aquí ya tendríamos nuestro patrón base de la espalda vamos a marcar la pinza aquí voy a marcar 10 centímetros y voy a escuadrar la línea de la sisa voy a marcar 10 centímetros también por acá y voy a bajar 2 desde la línea de la sisa bajo 2 porque no lo llevo hasta la sisa para que no me le robe medida al contorno del bus marco un centímetro a cada lado para formar nuestra pinza y ya tenemos el básico de espalda listo vamos a dejar el posterior a un lado y vamos a pasar nuevamente al delantero así con nuestro delantero listo vamos a acomodarlo así para que se alcance a ver vamos a empezar trabajando de este costado hacia allá aquí tenemos la línea del centro vamos a marcar la línea del centro para que se pueda identificar bien listo desde este punto vamos a marcar nuestro escote y en este caso es de 25 centímetros listo escote de 25 centímetros voy a llevar la mitad del hombro alguna marca y voy a unir con la altura del busto de esta manera aquí en este lado de la sisa que es el lado que vamos a trabajar vamos a bajar un centímetro bajamos un centímetro y acá tenemos más o menos la altura de la sisa acá voy a bajar 3 centímetros desde la altura de la sisa bajo 3 y voy a unir este punto que bajé acá el centímetro lo voy a unir con este pero por el momento lo voy a hacer en líneas así punteadita porque ahorita vamos a hacer la pinza de la sisa y también lo vamos a llevar hacia el escote hacia el escote lo voy a marcar un poco más redondeado así también lo vamos a dejar así punteadito porque ahorita también vamos a trazar la pinza de el escote bueno entonces vamos a trazar las pinzas de sisa de corrección en sisa entonces más o menos en la parte más curva de la sisa vamos a hacer una pinza en este caso de 1.5 un centímetro y medio trazamos una pinza y vamos a hacer una aquí en el escote en dirección hacia el centro entonces colocamos nuestra regla y aquí vamos a hacer una pinza de 1 centímetro 1 centímetro de ancho solamente así aquí algo muy importante que vamos a hacer ahorita es marcar la medida del radio o aquí la línea de submamaria o también yo la llamo la línea imperio entonces voy a bajar 9 centímetros para esta talla vamos a bajar así 9 y voy a trazar una línea lo voy a hacer con otro color a ver si se distingue mejor así esa es la línea imperio y en este punto vamos a hacer un asentamiento a los dos lados entonces como la pinza acá mide un centímetro de ancho acá también va a medir uno a cada lado igualmente en este punto aquí no le he marcado la la línea central de la pinza entonces la voy a trazar para guiarme mejor listo entonces acá marcamos un centímetro a cada lado y hacemos el asentamiento de imperio para que se acomode bien bonito debajo del busto nuestro patrón acá también listo fíjense que estamos trabajando estamos trabajando la más que todo enfocándonos en este lado que es el lado que vamos a necesitar completo aquí en el centro vamos a subir cinco centímetros vamos a subir cinco centímetros hacia arriba desde la línea de cintura subimos cinco centímetros y vamos a unir este punto de la pinza lo vamos a unir con este y lo vamos a llevar hasta este punto hasta aquí hasta donde termina la pinza entonces voy a aprovechar esta regla y vamos a hacer esta curva fíjense que aquí me subió como medio centímetro más porque necesito que esta línea me quede continua listo y en el costado lo vamos a llevar hasta acá hasta la línea del imperio aquí este punto del escote lo vamos a llevar hasta el costado hasta acá hasta la línea de imperio también pero con la curva al contrario entonces vamos a tomar esta regla y la vamos a llevar así listo acá que nos queda vamos a eliminar esta pinza y también vamos a eliminar esta pinza hasta este punto primero vamos a trabajar esto vamos a ir paso a paso para que se entienda y sea clara la explicación entonces acá colocamos este aquí como podemos ver esto se nos va a sobreponer porque pues la pinza termina hacia arriba en punta entonces no pasa nada aquí lo hacemos así listo ahora esta parte la vamos a corregir ahorita que cerremos esta pinza pero antes vamos a continuar con esta pinza eliminamos esta pinza hasta el busto así de esta manera vamos a medir la tira esta la vamos a medir antes de despiezar nuestro patrón entonces aquí desde este punto hacia arriba mide 15 centímetros y medio le vamos a quitar el medio y la vamos a dejar en 15 entonces voy a anotar por acá que la tira mide 15 la tira del delantero listo aquí como ya quite esta pinza vamos a empezar a cerrar las pinzas entonces primero cerramos la del costado de esta manera y voy a corregir acá corrijo hasta la cintura así de esta manera listo voy a cerrar esta de la sisa y aquí ya puedo corregir esta parte voy a aprovechar y vamos a corregir lo que es la sisa hasta este punto aquí es donde va a ir la tira hacia arriba cerremos la del la del escote mire que damos paso a pasito para para ver ya viendo el cambio que va teniendo nuestro patrón aquí cerramos esta pinza esta parte aquí donde monta nos va a servir como pinza para que no se nos desboque el escote si no si no se montara aquí tendríamos que hacer otra pinza de corrección acá pero esa no sirve ahí y aquí entonces vamos a tomar la regla y ahora si vamos a corregir nuestro escote entonces corregimos desde acá llevando la continuidad del patrón por acá es donde vamos a separar nuestro patrón entonces ya como corregimos acá vamos a ir cortando por acá por el imperio aquí cortamos por acá y llegamos hasta aquí luego vamos a llevar hasta aquí esta parte va a ir en la cintura si y ya nos quedaría el molde que nos quedaría sería este así nos debe quedar aquí ya lo vamos a separar por acá y nos quedarían dos piezas el costado y la parte de el centro que va hacia el costado pero así es como nos va a quedar nuestro patrón entonces acá vamos a marcar que este es costado si acá este es escote listo aquí donde vamos a marcar aquí va la tira y acá el costado esta pieza la debemos cortar cuatro veces y cuatro veces para que nos quede forradito todo entonces voy a separar ahora por acá para que miren como nos queda así el patrón aquí si se nos forma un ángulo entonces lo desvanecemos un poco para que ya nos quede nuestro patrón listo para confeccionar ok bueno ya tenemos ahí nuestro eh de delantero ahora vamos a pasar a nuestro posterior como en el delantero le bajamos un centímetro en la sisa al posterior también le vamos a bajar un centímetro si y en el centro o sea aquí no le vamos a bajar uno sino dos dos centímetros y vamos a unir con una semicurva así hacia el costado eh yo no voy a realizar esta pinza no me gusta realizarla cuando el patrón queda así pero si ustedes quieren lo pueden realizar yo lo que voy a hacer es que acá a cada lado voy a marcar medio centímetro para hacer un ajuste y que no se me desboque la pinza entonces trazo de esta manera y la voy a eliminar bueno entonces acá marco que este es el costado y este es el centro donde va a ir el zipper o el cierre acá miren esto me debe coincidir de esta manera aquí costado y este costado así me debe quedar exacto listo así me debe quedar exactico así es como debe cuadrar esta parte digamos que así ahí es donde me debe coincidir la parte delantera con la espalda los dos costados miren aquí yo los tengo marcados costado y costado entonces ahora sí voy ah bueno acá vamos a medir la tira del posterior entonces hallamos la mitad del hombro y medimos hasta acá me da 23 centímetros le voy a restar medio serían 22.5 entonces apunto por acá tira 22.5 porque le quito medio centímetro porque aquí en el hombro solemos tener como un hundimiento y si no le quitamos ese medio centímetro nos va a quedar como muy larga la tira entonces acá voy a recortar hasta aquí anulo la pinza entonces recorto acá y voy a ajustar acá listo bueno aquí podemos corregir un poquitico si vemos que se nos mueve la línea corregimos un poquito porque al montar la pinza se nos mueve un poquito en esta parte voy a marcar un centímetro hacia arriba para hacerle también un pequeño ajuste y lo voy a llevar hacia el costado así listo un centímetro aquí en el centro y en semicurva para corregir esta parte y ya tenemos nuestro posterior ya marcamos la medida de la pinza ya lo único que nos queda es pasar a la tela añadir margen de costura y ya tendríamos lo que sería la parte superior de nuestro enterito o jumper o mono como ustedes le digan listo entonces aquí ya lo tenemos tenemos delantero delantero vamos a pasar a hacer nuestro trazo de pantalón para hacer nuestro pantalón vamos a voy a trazar una línea acá para que se pueda identificar voy a dejar más o menos un centímetro y medio y voy a empezar a trazar mi patrón acá en la parte superior voy a dejar un centímetro listo entonces escuadrada estas dos líneas este es el largo del pantalón este es la línea de cintura entonces vamos a marcar nuestro tiro entonces tenemos un tiro de treinta y dos centímetros treinta y dos el tiro esto es sobremedida le recuerdo nuevamente esto es sobremedida es más o menos una talla L ya teniendo la medida del tiro vamos a marcar por la línea del tiro cuarta parte de cadera en este caso la cadera son ciento veinte ya con la reducción entonces serían treinta centímetros marcamos treinta centímetros a partir de este punto vamos a marcar una treintava de cadera entonces ciento veinte de cadera lo dividimos entre treinta y nos da cuatro centímetros marcamos acá cuatro centímetros y aquí voy a escuadrar esta línea la cuarta de cadera la escuadro listo acá podemos entrar un centímetro a centímetro y medio yo le voy a marcar centímetro y medio porque ella pues tiene la cintura bastante marcada entonces entro 1.5 1.5 y acá vamos a marcar en diagonal voy a marcar más o menos dos centímetros subo acá cuatro como para una guía y unimos pasando por los dos centímetros que marqué en diagonal marcando el gancho o avance de tiro acá voy a marcar la mitad de los treinta y cuatro que serían diecisiete treinta más cuatro treinta y cuatro la mitad son diecisiete voy a marcar voy a hacer una línea hasta la parte de abajo del largo del pantalón para formar lo que sería la línea de aplome o el quiebre del pantalón esta línea es muy importante que la tracemos bien para que el pantalón no se nos tuerza en la bota listo me falta marcar el largo del pantalón en mi caso el largo del pantalón son ciento siete centímetros entonces le voy a agregar papel porque no me alcanza el papel marco entonces el largo de mi pantalón que son ciento siete y le voy a marcar tres centímetros de doblez entonces le voy a marcar ciento diez voy a prolongar la línea del largo y voy a escuadrar el largo del pantalón prolongo también la línea de aplome o la línea de quiebre así listo bueno voy a cortar por acá para que no este papelito lo recicle entonces para que no se me confundan con las líneas voy a cortar por acá y aquí ya tendríamos nuestro pantalón con el largo vamos a marcar ahora lo que sería la línea de rodilla desde la línea cintura hacia abajo vamos a marcar la línea de rodilla que en este caso es de largo de cincuenta y seis centímetros acá y tras una línea cincuenta y seis ahora en este punto vamos a la cada lado vamos a marcar cuarta parte de contorno de rodilla entonces contorno de rodilla tenemos cuarenta y cuatro la mitad serían veintidós la cuarta parte serían once once menos medio centímetro entonces serían diez punto cinco diez punto cinco a cada lado ella lo quiere que le quede ajustadito en la rodilla entonces por eso vamos a trabajarle la medida exacta aquí desde la línea de tiro hacia arriba voy a marcar cinco centímetros y voy a unir estos cinco centímetros con la línea de rodilla así de esta manera y por este lado también vamos a unir en línea recta hasta el gancho de nuestro pantalón nos vamos al largo y vamos a marcar cuarta parte de contorno de bota menos medio centímetro coincidencialmente nos da lo mismo que en la rodilla o sea que sería un pantalón como bota recta entonces serían diez y medio a cada lado marcamos diez punto cinco a cada lado y trazo y trazo una línea uniendo la bota con la rodilla ¿sí? ahí ya lo tenemos pasaremos a terminar lo que sería la parte de la cintura entonces desde este punto miren que acá entramos en un punto cinco y tenemos acá este ángulo hacia el costado vamos a marcar cuarta parte de cintura más cinco centímetros para un prense o pliegue le vamos a hacer entonces tenemos veinte de de cintura para un total de ochenta de cintura más cinco centímetros vamos a marcarle seis para la pinza vamos a marcar veintiséis veinte más seis veintiséis y vamos a unir con la cadera de esta manera ¿listo? vamos a a diseñar lo que sería no le vamos a hacer bolsillo porque ella no quiere bolsillo entonces vamos a ubicar nuestro prense o pliegue entonces vamos a hallar la mitad de la cintura aquí los trece y vamos a marcar dos para acá y cuatro para acá ¿sí? para que no nos quede tan al centro el pliegue sino que nos quede un poco más hacia el costado ¿sí? entonces acá lo que hacemos es unir de esta manera formando el prense o pliegue y ya tenemos esto listo aquí vamos a con el prense así cerradito voy a colocarle un pedacito de cinta para que se me sostenga acá y por el centro voy a bajar un centímetro solamente un centímetro y voy a llevar esta línea hasta el costado de esta manera ¿listo? aquí voy a de una vez a diseñar lo que sería la pretina o el fajoncito que lleva nuestro mono o enterito le vamos a marcar cinco centímetros el ancho de la pretina es de acuerdo a lo que ustedes quieran en este caso de cinco centímetros está bien y nuevamente trazo una línea esto sería la pretina aquí ya no va ¿sí? voy a marcar que este es el centro delantero listo y aquí ya lo tenemos diseñado todo nuestro pantalón pero como tenemos que hacer nuestro posterior todavía no vamos a retirar nada en el delantero simplemente vamos a recortar por acá y quitarlo del costado esta parte de la cintura hacia arriba no la vamos a quitar tampoco es aquí vamos a marcar hasta donde va el prens marcadito hasta acá ¿sí? para tener señalizado esa parte porque ahora lo vamos a abrir y vamos a trabajar vamos a utilizar el delantero para el posterior listo entonces acá voy a recortar por la línea original ¿sí? la primera línea que escuadramos aquí sí voy a quitar el centímetro y medio entonces ya tenemos nuestro delantero miren que aquí ya marcamos nuestro prens pero lo vamos a dejar así abierto para trazar el posterior entonces continuamos voy a tomar papel y vamos a colocar nuestro delantero sobre papel entonces vamos a añadir el papel listo ya añadí el papel ahora vamos a acomodar nuestro patrón debe quedar espacio hacia este lado y es posible que un poco hacia el costado y en la parte superior acá la parte superior debemos dejar también un espacio voy a colocar alfileres para que no se mueva y vamos a continuar voy a cambiar el color del marcador entonces prolongo las líneas de tiro de rodilla voy a calcarlo todo voy a calcar todo el patrón y ya continuamos marcando también la línea de aplome y este ángulo de acá que es súper importante entonces todos estos puntos los trasladamos a nuestro patrón retiro el patrón y continúo las líneas listo miren entonces acá ya tenemos nuestro patrón nuestro patrón bueno acá tenemos ya lo que sería nuestro delantero calcado no marcamos el prensa porque no es necesario aquí tenemos el avance del tiro aquí le pegué un pedacito más de papel porque voy a creo que voy a necesitar un poquito más hacia afuera y entonces vamos a continuar con la transformación de nuestro delantero a posterior en este punto vamos a entrar 4 centímetros o sea los 4 centímetros de avance de tiro los vamos a prolongar los vamos a entrar acá y este punto lo vamos a unir con este punto aquí aquí donde subimos los 4 recuerden aquí en el delantero subimos 4 a partir de esos 4 vamos a unir con los otros 4 que acabamos de entrar y vamos a prolongar hacia arriba ¿sí? aquí vamos a subir también 4 centímetros en este caso porque ella tiene bastante cadera entonces vamos a subir 4 centímetros estos 4 centímetros que acabamos de subir vamos a marcar acá hacia el costado cuarta de cintura más 3 de pinza entonces 4 de cintura serían cuarta de cintura perdón serían 20 más 3 23 y llegamos hasta acá hasta aquí nos da los 23 aquí trazamos una línea uniendo este punto y aquí este punto lo vamos a unir con la cadera en línea recta aquí listo ahí ya tendríamos formado la cintura y el costado pasamos a el avance del tiro posterior entonces acá tenemos 4 hacia afuera desde este punto vamos a marcar una treintava que son 4 más media treintava que serían 2 entonces serían en total 6 centímetros y los marcamos acá 6 a partir de acá una treintava y media listo en la rodilla vamos a sacar 2 centímetros si y en la parte de abajo también 2 centímetros entonces vamos a unir desde la rodilla hacia abajo en línea recta y desde la rodilla hacia arriba con la regla de cadera utilizando la parte más curva hacia arriba así listo ahora vamos a corregir esta medida desde este punto hacia la rodilla por lo que sería el delantero vamos a medir entonces acá tenemos 25 centímetros y medio y vamos a medir ahora desde la rodilla hacia arriba esos 25 centímetros y medio recuerden desde la rodilla hacia arriba vamos marcando y a donde nos dé ahí vamos a hacer un punto y mire que es más o menos un centímetro luego vamos a unir de esta manera listo ahí ya lo tenemos en el caso dado de que veamos esta curva muy pronunciada le voy a subir un centímetro y entonces vamos a hacer esto trazar una nueva línea a ver lo marco con un color diferente para que se pueda apreciar mejor listo creo que se aprecia un poco mejor listo entonces ahora vamos a pasar a marcar lo que sería la pinza vamos a hallar la mitad de la medida de la cintura y vamos a marcar un centímetro y medio a cada lado para la pinza la pinza la escuadramos así la regla la alineamos con la cintura y vamos a hacer una pinza de 15 centímetros de 14 a 15 centímetros estas son las pinzas aquí acá trazamos nuestra pinza y listo entonces acá vamos a cerrar nuestra pinza para corregir cintura y marcar lo que sería la pretina así cerramos pinza en una semicurva muy leve vamos a unir puede ser también en recta o en una semicurva listo entonces acá puedo recortar de una vez aquí por la corrección miren que acá les va a quedar un cachito un un pequeño una pequeña curva entonces voy a colocar aquí un pedacito de cinta solamente como unos 4 centímetros voy a cerrar para marcar lo que sería la pretina que es de 5 centímetros así como marcamos en el delantero miren que esto ya no va marcamos 5 centímetros paralelos a la línea de cintura a mi me gusta hacerlo así para que me quede del mismo ancho entonces hago puntitos y ahora si tomo la regla y por esos puntitos que acabo de marcar me voy a guiar listo aquí marco que este es el costado posterior y este es el centro posterior entonces acá vamos a recortar todo el patrón ya tenemos terminado listo listo aquí tenemos el posterior entonces ya como aquí tengo cerradita la pretina vamos a hacer el corte separando la pretina de lo que sería el pantalón y ya aquí nos queda esta pinza y en la pretina nos queda cerradita la anulamos voy a colocar cinta por acá para que no se vaya a mover listo la pretina queda así con la pinza cerrada el pantalón queda con la pinza abierta y ya este sería el posterior listo ya tendríamos ya tendríamos nuestro posterior ahora vamos a terminar el delantero bueno cerramos aquí el prensa o pliegue hasta la línea de la pretina y ahora sí vamos a quitar este centímetro quitamos este centímetro porque ese no lo vamos a necesitar listo y retiramos la pretina ahí está y aquí nos quedaría marcada la medida del prensa sí va a ir así cerradito ahora tomamos la pretina y vamos a unir costado con costado entonces tenemos aquí el delantero miren que acá también en el delantero también queda cerrado el prensa no va a quedar abierto va a quedar cerradito y vamos a colocar el costado ese es el costado del delantero lo vamos a colocar con el costado del posterior entonces volteo así para que me quede bien acomodadito si lo coloco así miren que me queda mucho ángulo entonces lo voy a sobreponer más o menos unos 3 milímetros nada más y coloco cinta así aquí corregimos y nos queda un pequeño ángulo lo corregimos y esta pretina la vamos a sacar en un papel por aparte y yo les aconsejo que la saquen por aparte y el delantero que sería este aquí va a ir a doblez si este símbolo es a doblez este es el centro delantero aquí en el costado marcamos hacemos un piquete en punto del costado y les aconsejo que la saquen toda completica marquen los piquetes del costado le agreguen costura arriba abajo y en la parte del posterior en la parte del posterior le pueden agregar de 2 a 2 centímetros y medio porque acá en el centro posterior es donde va a ir la cremallera en el delantero va a ir a doblez entonces vamos a hacer aquí más o menos una idea de cómo va a ir confeccionado entonces aquí va el pantalón con el pliegue cerrado este sería el centro la pedina del centro delantero y aquí es donde va nuestro delantero que va de esta manera este es el costado así pues ahí no se entiende muy bien porque este iría con este no se entiende muy bien pero la idea es que este llegue donde termina el otro así le voy a compartir también algo de la confección para que más o menos tengan idea cómo es que lo vamos a armar listo espero que les guste este video es inicialmente para los para los suscriptores y para los miembros del canal entonces no siento más espero que les haya gustado que les sirva y nos vemos en una próxima ocasión un saludito para las suscriptoras de la página de facebook del grupo privado y también para los suscriptores de del canal de youtube para los miembros este videito con mucho cariño para ustedes bendiciones chao chao que les sirva que les sirva que les sirva